A mi bisabuela, se le aparece la llorona en medio del bosque. La leyenda de la llorona es una historia que ha sido transmitida de generación en generación en la cultura hispanoamericana. Según la tradición oral, la llorona es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Esta leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, textilizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos. La leyenda de la llorona es una historia trágica y muy triste que ha sido interpretada desde diferentes perspectivas psicoanalíticas. ¿Te gustaría saber más sobre esta leyenda? Este es el relato de mi bisabuela cuando era una niña de nueve años. En aquel entonces, vivía con su familia en una zona rural de la Ciudad de México rodeada de naturaleza y animales. La familia estaba compuesta por sus padres y seis hermanos, quienes se dedicaban a la agricultura y venta de productos para subsistir en un lugar apartado y carente de vecinos. La vida era dura y carecían de luz eléctrica, por lo que las noches eran especialmente oscuras en aquel rincón apartado. En una ocasión, después de un largo día de trabajo y venta de productos, la familia regresó a casa exhausta y hambrienta. La madre de mi bisabuela comenzó a preparar las tortillas mientras enviaba a mi bisabuela a llenar una cubeta, con agua del arroyo cercano. Dado que la noche era cerrada y oscura, mi bisabuela le pidió a su hermana mayor que la acompañara, pero esta última decidió quedarse junto a la puerta de la casa y solo vigilar desde allí. Mientras mi bisabuela caminaba hacia el arroyo, la oscuridad la envolvía y constantemente miraba hacia atrás buscando la compañía de su hermana, quien se iba alejando en la distancia. Su único punto de referencia era la tenue luz de las velas que iluminaban el interior de la casa. Sin embargo, en un momento dado se percató de que su hermana ya no estaba en la entrada de la casa, lo que la llenó de temor. Pero siguió avanzando consciente de que su madre la esperaba con ansias y la cubeta estaba vacía. Cuando llegó al arroyo donde unos frondosos árboles se cernían sobre ella, decidió hacer una breve pausa para recobrar el aliento. En ese instante, un extraño ruido proveniente de un montículo de hierbas la alertó. Cuando se acercó y miró, se encontró con una mujer que estaba de espaldas. Esta mujer tenía el cabello largo y negro que brillaba bajo la luz de la luna y vestía un camisón blanco. Mi bisabuela no podía ver su rostro porque lo ocultaba entre sus manos mientras sollozaba. Mi bisabuela intentó hablarle pero no obtuvo respuesta alguna. De repente, esta mujer comenzó a caminar hacia el bosque cercano mientras mi bisabuela intentaba seguirla sin éxito. A medida que avanzaban por el bosque, los árboles parecían cerrarse sobre ellas y los sonidos nocturnos se desvanecían. De repente, esta mujer desapareció sin dejar rastro alguno. Mi bisabuela regresó corriendo a casa llena de miedo e incapaz de explicar lo que había visto. Desde entonces, mi bisabuela nunca volvió a ver a esta mujer misteriosa pero siempre recordaría esa noche como una experiencia, sobrenatural e inexplicable. Reflexión La leyenda de la Llorona es una historia trágica y muy triste que ha sido transmitida de generación en generación, en la cultura hispanoamericana. Según la tradición oral, la Llorona es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Esta leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos. Desde una perspectiva psicoanalítica, la leyenda de la Llorona puede ser interpretada como una manifestación del miedo a la pérdida y al abandono. La figura de la Llorona representa el dolor y la culpa que siente una madre que ha perdido a sus hijos. En este sentido, la leyenda puede ser vista como una forma de procesar el dolor y el trauma asociados con la pérdida. En conclusión, la leyenda de la Llorona es una historia trágica que ha sido transmitida a través del tiempo y que ha sido interpretada desde diferentes perspectivas psicoanalíticas. A pesar de su diversidad de versiones, su relato mágico y sobrenatural sigue siendo constante y reconocible en muchas culturas hispanoamericanas. La leyenda de la Llorona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.